Buen día, chicas. ¿Cómo andan por ahí? Buen día a toda la audiencia aire de Santa Fe. Nosotros nos encontramos en el segundo día de Expocom. Un año más que se realiza esta concentración que aborda un montón de gente y un montón de stands de la construcción, de inmobiliario, de desarrollo, de deco también. Y bueno, nosotros estamos en el de APL, que además de ser enorme, es muy tecnológico, está bien en el ingreso de la estación Belgrano. Y estoy acá con dos letras de APL, con dos de las personas que conforman y fundaron esta empresa hace más de 14 años. Estoy con Luciano y con Pablo. Luciano que es economista y Pablo que se encarga dentro del área de construcción y también es corredor inmobiliario. Y nos van a contar ustedes un poco de qué se trata APL, hace cuánto que está desarrollándose en la ciudad de Santa Fe. Fue muy exponencial el crecimiento en los últimos años. Así que bueno, buen día. Buen día a la audiencia de aire. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Hace ya 14 años que, como voy a decir, fue exponencial. La verdad es que, obviamente, sí, arrancamos en Santo Tomé. O sea, tres amigos que nos conocimos en la facultad. Hoy, mi señora, que ya la van a ver, la A. La A. Bueno, Pablo, que con él estudiamos juntos. Y bueno, fue impresionante. O sea, hace 14 años en una oficina en Santo Tomé. Hoy a tener tres oficinas, ser más de 40 personas en la empresa, tener nuestra franquicia en Bariloche, los edificios. Hoy ya vamos por el décimo emprendimiento grande. Realmente arrancamos haciendo un loteo en Santo Tomé. Y hoy estamos haciendo edificios ya de gran envergadura en Santa Fe. La verdad que sí, un crecimiento exponencial. Y sobre todo, solamente en lo que hacemos, sino en la cantidad de servicios que brindamos. Que bueno, ya te vamos a ir contando. ¿Arrancaron juntos desde el inicio? Digamos, ¿siempre fue este equipo de tres, que ahora ya son más de 40? ¿O se fueron sumando algunos en el camino después? Y fue un poco un crecimiento escalonado. Empezamos literalmente en un garage. Y eso fue algo muy loco. Y es muy bueno decirlo. Exactamente. Pero creo que los grandes emprendimientos arrancan así, con mucha pasión, sin un peso. Y fuimos dando un buen servicio. Hoy somos en realidad más de 60 si contamos personas externas de la empresa. Tenemos arquitectos, abogados, escribanos. Y bueno, la franquicia en Bariloche, por ahí, es uno de los hitos más importantes. Primero, porque le está yendo súper bien. Segundo, porque estamos a... Segundo, de culminar la concreción de poder arrancar nuestro primer edificio en Bariloche. Y esto ha despertado interés de franquiciado, de una opción, en Rafaela. Estando muy cerca de poder concretar esas opciones. Y los servicios que decía Luciano también son muy interesantes. Porque si bien se fue dando escalonadamente, primero administrábamos, después vendimos, después empezamos a desarrollar loteos, después edificios. Hoy también hacemos administraciones de grandes patrimonios, asesoramiento financiero, contable. Que siempre se termina haciendo algo integral. Y bueno, funciona muy bien. Para aquel santafesino y la gente que nos está escuchando en este momento, se ubica un poquito. ¿Cuáles son los condominios que la desarrolladora tiene visiblemente? Que nosotros, por ejemplo, pasamos con el auto, con la bici o con la moto todos los días por enfrente. Bueno, al primero, si andan por Santo Tomé. Hay un barrio que se llama APL, en la zona de los cuarteles. Ahí fue nuestro primer proyecto, nuestra primera locura. Porque recién arrancábamos y realmente nos mandamos a hacer un barrio entero. Y la verdad que funcionó muy bien en Santo Tomé. Después vinieron otros en Sauceviejo. Bueno, en Santa Fe edificios. Hoy pueden pasar por Marcial Candiota, el 4000. Y van a ver un edificio muy lindo. Que terminamos, claro, terminamos hace poquito. En enero de este año. Y bueno, ahí ya pueden ver algunas cosas terminadas. Y después, si les gusta la obra, vayan a Urquiza al 1800. O pueden empezar a ir a General Paz al 4700. Que son otros de nuestros proyectos que están en construcción. En construcción. Bien. Y recién vos me mencionabas, Pablo, el tema de la franquicia en Bariloche. Tuve la oportunidad de hablar acá con el colega hace un ratito. Y bueno, el sur se caracteriza mucho por la gastronomía. Pero en este caso, además de pertenecer al rubro, se han desarrollado allá condominios. ¿Cómo viene? ¿Qué proyección tiene? ¿Por qué Bariloche? Bueno, Bariloche es algo que el público quiere. El público a nivel mundial. Es la entrada, es la puerta de la Patagonia. Y junto con Ushuaia son las ciudades más representativas. De hecho, ni siquiera Chile tiene ciudades tan representativas como Bariloche. Y como Ushuaia en segundo lugar. Y es un público que quiere tener algo ahí. El brasileño, el argentino que vive afuera, el centroamericano, quiere estar en Bariloche. Incluso el argentino. Y es un mercado diferente, con mucho público internacional, que tiene menos ciclos económicos. Y tiene una muy buena renta. Entonces, yo a quien esté escuchando, le diría que se acerque a hablar de Bariloche con nosotros. Porque es un mercado diferente, el mecanismo al argentino en general, al que conocemos. Y vale la pena tener un pie ahí. Perfecto. O sea, es básicamente una cuestión relacionada con el turismo. Perfecto. Les pregunto algo que escuché en varios lugares acá, antes de presentar a la A, que también nos está acompañando para la nota. ¿Cómo es la relación público-privada para todos estos desarrollos? Digamos, o sea, ¿se sienten acompañados? ¿Reniegan? ¿No reniegan? ¿Corresponde totalmente a ustedes? ¿Cómo es esta relación que es tan importante, digamos, para que la ciudad de Santa Fe, por sobre todo, que es en donde todos nosotros vivimos, o Santo Tomé, yo también soy santo tomesina, se siga desarrollando de una buena manera, sostenible, con buenos servicios? Yo creo que es una pregunta difícil de contestar. Nuestro sueño sería que pudiera funcionar más rápido todo. El dinamismo para mí es fundamental y creo que quizás la parte pública pensar un poco con la cabeza de un desarrollador o del privado puede servir para mancomunar esfuerzo y que realmente todo vaya más rápido. Porque, en definitiva, que se hagan desarrollos genera puestos de trabajo, impuestos para la ciudad, viviendas. Realmente es algo positivo para todos. Entonces, sería muy interesante aceitar cada vez más estos, como vos dijiste, son de Santo Tomé. Hay lugares más aceitados y lugares menos aceitados. Bueno, si se pudiera hacer todo un poquito más rápido, ayudaría mucho para poder realmente que crezca la ciudad mucho más de lo que está hoy. Bueno, vamos a recibir a la A. Está con nosotros también, acompañándonos. Pasamos a Yelen, que ella forma parte también de la empresa. Es nada más y nada menos que la letra que falta. ¿Cómo se viene la proyección para la empresa en los próximos años? Lo que me puedas explicar. ¿Cinco, diez, el año que viene? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Primero, buen día a todos. Bueno, la verdad que tenemos muchas expectativas. Es una empresa que todo el tiempo está innovando y adaptándose a la realidad económica del país, que es muy difícil, como todos lo sabemos. Así que siempre pensando en nuevos proyectos. Hoy, como verán, tenemos estos en marcha. Así que eso nos espera para el futuro. Franquicias en varios lugares, tanto del interior del país como en el exterior. Y, bueno, incursionando también en otras empresas en las que decidimos invertir y apostar como, bueno, como habrán visto las chicas, la parte de mates, todo lo que es también en la parte de maquillaje. Bueno, tenemos varias inversiones en otras empresas también. ¿Sos la encargada también de esas colaboraciones, de esos lazos? En realidad, más está mi socio con su señora, mi esposo también. Y yo, más que nada, me ocupo de la parte administrativa de la empresa. Todo lo que está detrás de escena sería. Todo el papelerío, podríamos decirle a la gente. Todo la parte documental, contable, la parte que a nadie le gusta. Para que todo esté ordenado, igual, muy necesario. Felicitaciones también por el stand. ¿Hace cuánto que participan en Expocom? ¿Es la primera vez? ¿Ya han estado antes? Estuvimos en 2012 con dos loteos. Fueron uno de los primeros proyectos que hicimos. Y ya hoy redoblamos la apuesta con estas grandes inversiones acá y con el acompañamiento de tecnología. Tenemos realidad virtual y inteligencia artificial acompañando estos proyectos. Bueno, APL, señores y señores, acá en Expocom, aire pasó, se dio una vuelta, hizo esta nota. Yo las dejo para que sigan conduciendo el programa y nos vemos prontito.